En un planeta amenazado por el cambio climático, el mundo natural se ha vuelto cada vez más salvaje y hemos de adaptarnos a sus condiciones cada vez más extremas. En Centroamérica, en el corazón de las selvas tropicales de Costa Rica y Guatemala, el ser humano ha aprendido a sobrevivir en un entorno salvaje y hostil. Es conocer todo lo que es la vegetación, que no conoce, rápido muere. Hay quien ha perdido un brazo o una pierna porque se los han tenido que amputar. Es la serpiente más peligrosa de Costa Rica. Castigada por tifones y huracanes, Centroamérica es una de las zonas más vulnerables de la Tierra. En el corazón de los trópicos, en el cinturón de fuego del Pacífico, esta tierra se compone de densa vegetación y de volcanes con erupciones explosivas. En una erupción pueden aparecer flujos piroclásticos, que son flujos de lava muy caliente, a una temperatura de unos 600 grados centígrados y que se desplazan muy rápido. Es un entorno peligroso para el ser humano, pero este infierno verde también es una prodigiosa joya de biodiversidad, donde los científicos pueden realizar descubrimientos asombrosos. Estamos buscando una de las peores plagas de la agricultura latinoamericana, pero que también podría encerrar la clave para la lucha contra la crisis de los antibióticos. TIERRAS EXTREMAS EL INFIERNO VERDE Misteriosa e inquietante, la selva tropical es uno de los lugares más inhóspitos del planeta. Aquí la naturaleza campa a sus anchas. Plagada de miles de millones de insectos, esta región alberga a algunas de las especies animales más peligrosas del mundo. En esta atmósfera calurosa, sofocante e infestada de mosquitos, los niveles de humedad superan el 90%. Las precipitaciones mensuales son solo levemente inferiores a las lluvias anuales en París. Es un lugar donde el ser humano no es bienvenido. En Guatemala, un país cuyo nombre quiere decir lugar de muchos árboles, la selva tropical tapiza las laderas de una cadena de volcanes. Los habitantes de esta tierra tan extrema viven rodeados de jungla y bajo la amenaza constante de unos 30 volcanes, de los que tres están activos actualmente. Sus erupciones pueden ser devastadoras. El arqueólogo estadounidense Richard Hansen lleva 30 años trabajando en la zona. Nos dirigimos a uno de los yacimientos más fascinantes del mundo. Vamos a la última zona de jungla intacta que queda en toda Centroamérica. Parece imposible vivir en esta jungla. Y sin embargo, hace 2.000 años hubo una civilización que logró domesticar este infierno verde, los mayas. En el corazón de la selva tropical, construyeron ciudades gigantes que llegaron a albergar a 15 millones de personas. No parece el lugar más fácil de urbanizar del mundo, pero hay ciudades antiguas en toda la selva y además ciudades muy grandes. Están todas conectadas entre ellas por unas carreteras elevadas. Hay árboles más altos y es porque están en esas calzadas elevadas. Desde aquí no se aprecia, pero está todo elevado. Construyeron el que se considera el primer sistema de autopistas del mundo. Construyeron unas inmensas calzadas de entre 40 y 50 metros de ancho y entre 2 y 6 metros de alto. Nos estamos acercando a uno de los edificios más grandes del mundo antiguo. Se construyó 2.000 años antes de Cristo. Bienvenidos a El Mirador. A dos días de camino de la aldea más cercana, perdida en medio de una jungla pantanosa, está El Mirador, la ciudad más antigua del nuevo mundo, conocida como la madre de todas las ciudades mayas. Pensamos que fueron necesarias hasta 15 millones de jornadas de trabajo para construir sólo este edificio, sin ruedas, sin carretillas y sin caballos, todo a base de puro trabajo humano. Esta construcción de 72 metros de alto cubre una extensión de casi dos hectáreas. Es la pirámide más ancha del mundo y la más alta de las Américas. Es un templo construido por los mayas para glorificar a sus dioses. Esta es la cúspide de la capital. En su día debió de estar rodeada de miles de edificios. Somos una pequeña isla de humanidad en medio de un mar verde. La reconquista de la zona por la naturaleza esconde toda la complejidad de estas ciudades antiguas. Hoy la jungla lo cubre todo. Pero hace dos años, una tecnología puntera permitió a los arqueólogos realizar una serie de hallazgos fascinantes. Hemos adoptado una nueva tecnología llamada LIDAR. El LIDAR es un dispositivo de penetración luminosa y recuperación de datos que nos permite observar la superficie del suelo a través de la vegetación que lo recubre. Gracias a este sistema, podemos ver el 100% de cada plataforma, de cada calzada, de cada pirámide, de cada casa, de cada presa y canal, del sistema de terrazas. Todo ello se nos revela hoy en su integridad, sepultado bajo la densa vegetación. Ahora podemos ver la historia tal y como sucedió realmente, tal y como se desarrolló aquí. Hasta hoy no habíamos podido ver nada. Durante 48 horas, un avión equipado con sensores escaneó 2.000 kilómetros cuadrados de selva, enviando rayos láser al suelo. Los rayos atraviesan la vegetación, rebotan en la superficie de la tierra y regresan al transmisor, registrando las más ínfimas variaciones en el relieve y revelando un mapa de los cimientos de las ciudades mayas. No teníamos ni idea de que todas estas ciudades estaban conectadas por un vasto sistema de calzadas y formaban una suerte de Estado confederal. Sabemos dónde cultivaban el algodón, dónde cultivaban el maíz, las judías y el chocolate, dónde cultivaban las palmeras. Esto les dio el suficiente poder económico como para convertirse en un superestado siglos antes de Cristo. No hay ríos ni manantiales de agua potable en la jungla. Para sobrevivir, los mayas inventaron un ingenioso sistema para recolectar el agua de lluvia y así abastecer a la ciudad de agua potable. Todos y cada uno de estos edificios estaban enyesados, todos estaban cubiertos de una gruesa capa de yeso que usaban para recolectar el agua. Hay pruebas de que tenían cisternas y canalizaban el agua a unos grandes depósitos. Era un sistema increíblemente ingenioso, brillante, y es que al no tener agua potable tuvieron que desarrollar un complejo sistema para capturar el agua. De lo contrario, no podrían haber sobrevivido. Hoy solo quedan las ruinas de las ciudades mayas. Ahora bien, ¿por qué desertaron de estas espléndidas ciudades? El misterio sigue abierto. Los descendientes de la civilización maya todavía viven aquí. La mitad de los habitantes de Guatemala son mayas y muchos viven cerca de la jungla. Reginaldo Chayaxuex y su hermano son sanadores mayas. Se adentran regularmente en la jungla para recolectar plantas medicinales utilizando unos conocimientos que se han ido comunicando de generación en generación. Es un acto sagrado. Para ellos, el bosque es una entidad viva. Por ello, antes de poder cortar una planta le tienen que pedir permiso a la tierra a través de un ritual. Como les digo, para la diabetes, estas son dos plantas que van combinadas para la mordidura de serpiente. Por ello tenemos esta gran reserva porque es un banco para nosotros de plantas medicinales. Y vuestros abuelos, vuestros antepasados sobrevivieron con muchas plantas. Estos mayas usan cerca de 200 plantas en la elaboración de sus medicamentos. Cada uno de ellos contiene un ingrediente activo. Aunque han aprendido a sobrevivir en la jungla, también son conscientes de sus peligros. Es una planta tóxica. Esto es como que le caiga alguna agua picante a la vista de uno. Y en la piel, peor todavía. En el instante, no se siente. Pero al otro día, se amanece como que le haya caído agua caliente a uno en la piel. como que se esponja la piel con agua. Y este es el peligroso de esto. Con una nadita que entran a los ojos y ya se frega uno. Como que quema. aquí tenemos una liana que tiene agua. Se le terminó el agua. No busca dónde tomar agua. La sequía lo domina. Pero uno que conoce bien toda la vegetación, hay siete clases de liana que puedes cortarla y tomar agua. Es conocer todo lo que es la vegetación para sobrevivir. Que no conoce, rápido muere. El bosque es parte de la vida del ser humano y uno es guardián del bosque para protegerlo, para sobrevivir. La jungla produce los venenos más poderosos que conocemos. pero también aporta el 50% de los medicamentos disponibles. La selva tropical es el ecosistema más rico del mundo. Alberga 40.000 tipos diferentes de árboles, 30 millones de especies de insectos y más de 300 reptiles. Muchos de estos animales son peligrosos para el ser humano. En Costa Rica, una pequeña nación de unos 5 millones de habitantes, la ciencia ha convertido esta amenaza en una baza. El Instituto de Investigación Clodomiro Picado es líder mundial en la producción de antivenenos. El herpetólogo Grevin Corrales estudia aquí a un centenar de especies de serpientes, 22 de las cuales son mortales. En esta sala es donde guardan a las cascabeles mudas, las víboras más grandes del mundo. Este es un macho adulto y mide más de 2 metros. La cascabel muda es una de las serpientes más peligrosas del mundo. Con una sola mordedura es capaz de paralizar órganos vitales en cuestión de minutos. Hasta el veneno de una cascabel recién nacida que acaba de romper el cascarón puede ser fatal. A los 20 minutos por lo general la persona se pone a sangrar y le entran fuertes dolores. Sufre diarrea, vómitos y hasta tomando el tratamiento antiveneno tendrá problemas en el sistema urinario. Este instituto es el único en América Central que elabora antivenenos. Cada veneno contiene toxinas diferentes por lo que requiere un antídoto específico. Grevin y sus compañeros se exploran regularmente la jungla en busca de serpientes para enriquecer su vivario. Hoy les ha llamado un agricultor tras descubrir una serpiente terciopatia. Es la serpiente más peligrosa de Costa Rica porque es la causante de cerca del 60% de las mordeduras de serpiente en los seres humanos. Son unos animales que están activos por la noche. Ahora mismo estarán escondidas en sus madrigueras así que este es el entorno perfecto para estas serpientes. contrariamente a otras especies que huyen cuando oyen que se acerca un humano las terciopelos se mantienen firmes para defender su territorio. El problema es que cuando una persona se asusta se sobresalta y eso a su vez asusta a la serpiente que se protege atacando y mordiendo a la persona. por el momento lo único que ha encontrado Grevin es esta pequeña araña trampera. Hay que sujetarlas por la cabeza como cuando capturas una serpiente. Es increíble un buen espécimen. ¿Daniel? Pero al cabo de media hora de búsqueda el científico localiza por fin a la serpiente. ¿A dónde ponemos la caja? Es bastante grande. El veneno de la serpiente terciopelo puede causar hemorragias y en los casos más graves la muerte. Sí. Cada año hay unas 600 personas que sufren un mordisco de una serpiente venenosa y dos de ellas mueren porque no consiguen llegar a tiempo a un hospital. Se puede observar cómo el músculo y los tejidos se destruyen por necrosis. Hay quien ha perdido un brazo o una pierna porque se los han tenido que amputar. para lidiar con esta amenaza hay que tomar medidas proactivas. La única forma de salvar vidas es desarrollando un antídoto y para eso hay que extraer el veneno de la serpiente. Este proceso solo se puede repetir tres veces al año. Ahora mismo la serpiente está despierta y es muy agresiva. Nos puede atacar. Puede tratar de escapar de la habitación. Es un proceso tan estresante para las serpientes que a veces pueden llegar a morir. Con el CO2 hay un margen de tres minutos y eso nos permite extraerle el veneno sin que sufra. Los científicos duermen al animal sumergiéndolo durante unos minutos en un barril lleno de dióxido de carbono. Una vez dormida la serpiente se puede manipular. estos son sus colmillos principales. Tiene unas glándulas y si las aprietas muy suavemente cae una gota de veneno. Allá vamos. se está despertando. La mitad de las 90.000 dosis de antiveneno que produce al año este instituto se exportan a África y Asia donde se usan para tratar a los más pobres. No es un mercado lucrativo por lo que ha sido descuidado por las compañías farmacéuticas. Pero en Costa Rica los científicos no se conforman con salvar vidas. También les interesan las múltiples proteínas contenidas en el veneno. Las toxinas tienen un gran potencial para el desarrollo de nuevos fármacos. Recientemente nos hemos llevado una sorpresa muy agradable ya que hemos descubierto que una de esas proteínas tiene la propiedad de potenciar la actividad de las enzimas que degradan la sustancia que se deposita en el cerebro cuando uno padece Alzheimer. Así el veneno de serpiente podría ser la clave en la lucha contra una enfermedad que de momento no tiene cura el Alzheimer. Surgidas hace 100 millones de años las selvas tropicales son un increíble laboratorio para el ser humano. En el norte del país la estación biológica de la selva es un campo de juego para científicos del mundo entero. Hay más de 300 científicos estudiando sus 1.500 hectáreas de selva tropical y su fauna. Al microbiólogo Adrián Pinto le interesa uno de los habitantes más pequeños de la jungla. Estamos buscando una de las peores plagas de la agricultura latinoamericana pero que también podría encerrar la clave para la lucha contra la crisis de los antibióticos. La hormiga cortadora de hojas es una especie que vive principalmente en los trópicos. Sus colonias pueden tener hasta 8 millones de individuos. En la selva tropical las colonias de hormigas cortadoras de hojas son importantes a la hora de reciclar la materia orgánica. También ayudan a sanear la vegetación y ayudan a olear la tierra lo que mejora su calidad. Sin embargo en las explotaciones agrícolas se convierten en un problema para el ser humano. Pueden cortar las hojas todas las hojas de un árbol en una sola noche antes de pasar al siguiente. Se llevan las hojas al interior de la colonia a través de una red de túneles y dentro de la colonia cortan las hojas en fragmentos más pequeños y luego en segmentos aún más pequeños hasta que forman una especie de papilla o de pulpa con la que dan de comer a sus larvas. Dan de comer a su reina y comen ellas mismas y por eso se las conoce como las granjeras. Estas hormigas llevan 50 millones de años viviendo en las selvas de Latinoamérica usando las hojas para alimentar a un hongo que crece en el interior de sus colonias. Y aquí tenemos la cámara el jardín donde cultivan su hongo. Los científicos están interesados en una sustancia presente en este hongo lo producen las hormigas para proteger sus cosechas. Por desgracia para las hormigas hay muchos otros tipos de hongos que estarían encantados de invadir su colonia por lo que se han tenido que adaptar y han desarrollado diversas estrategias para luchar contra los microbios malos y beneficiar a los hongos que cultivan. Una de sus soluciones más interesantes para lidiar con estos hongos oportunistas que tratan de comerse su comida es emplear otro microbio en este caso una bacteria una que produce antibióticos contra los hongos oportunistas contra los hongos malos que tratan de robarles la comida. En 2016 cuando el microbiólogo descubrió esta molécula la bautizó como Selvamicina en honor a la estación biológica de la selva donde estudia a estas hormigas. Fue un hallazgo importante las propiedades antifúngicas y antibacterianas de una bacteria que se halla en el tórax de este diminuto insecto han resultado ser extraordinarias. La selvamicina es un agente muy prometedor para tratar un patógeno una enfermedad de los humanos llamada candidiasis. El cándida es un hongo malo y difícil de tratar especialmente en los más jóvenes los niños y bebés y también en la gente mayor o en la gente que tiene problemas de defensas. ¿Y por qué es este el antibiótico del futuro? No hemos explorado todavía los antibióticos elaborados con bacterias que viven dentro de los insectos. Por eso creemos que nuestros patógenos, nuestros parásitos, no se han visto expuestos a esos antibióticos, con lo cual es menos probable que sean resistentes. Otro aspecto importante es la manera en la que las hormigas utilizan estos antibióticos. Las hormigas no van y matan todos los microbios de su colonia, se centran solo en el malo, mientras que los humanos no hacemos eso. Nosotros matamos a todos los microbios a la vez, sin preocuparnos de si son beneficiosos o por el contrario patógenos. Esta selva tan inhóspita en apariencia es una fuente de riqueza descomunal para la humanidad. Hasta el insecto más minúsculo puede suponer una revolución para la ciencia. solo en Costa Rica se encuentra el 6% de toda la biodiversidad del mundo. Todos los años se descubren especies nuevas. El país se esfuerza por preservar a toda costa su naturaleza salvaje. Encaramado a una altura de 1.500 metros, en Costa Rica el bosque nuboso de Monteverde es un ecosistema raro, uno de los 700 que hay en el mundo. Estas selvas son las más ricas del mundo, pero también las más vulnerables al cambio climático. estamos asistiendo a algo muy importante en este mismo instante. Los árboles están capturando las nubes que atraviesan el bosque. Estas nubes crean corrientes de agua que se escurren por los troncos, penetran en el suelo y desde ahí acceden a los ríos y vuelven a los océanos. La selva hace las veces de atrapanieblas gigante, abasteciendo de agua a las aldeas y habitantes del valle. Es muy importante porque es un depósito de agua gigante, una fuente de agua purificada para la población, para la industria y también para las actividades agrícolas. Además, es una fuente muy importante de energía hidráulica. Estos bosques producen cerca de la mitad de toda la energía hidráulica de Costa Rica. Esta agua también abastece a los 700 habitantes de una aldea que se encuentra unos pocos kilómetros río abajo. La botánica Sibyl Goch se ha especializado en el estudio de los doseles arboreos. Trabaja con unas plantas que solo se encuentran en lo más alto de los árboles, las conocidas como epífitas. Ella y sus estudiantes pasan días enteros encaramados a las copas de los árboles estudiando esta vegetación que solamente crece cerca de las nubes. En estos bosques los árboles más altos miden entre 30 y 40 metros de alto pero lo más espectacular de todo es la extensión que alcanza el dosel arbóreo en el bosque. Es como otro bosque encima del bosque, un ecosistema realmente único y especial. La mayoría no tiene el privilegio de poder estar aquí. A estas alturas una multitud de plantas florece en las ramas de los árboles echando raíces lejos del suelo. No son parásitos, son simples huéspedes y juegan un papel vital en el bosque nuboso. La superficie de las hojas captura el agua de las nubes cuando éstas atraviesan el bosque y no son sólo las plantas vasculares como éstas las que pueden cargar varias veces con su propio peso en agua. También los musgos y otras plantas que se ven por aquí. Sabemos que las plantas epífitas desempeñan un papel importante en el ciclo de los nutrientes y en el del agua. Cuando se pone a llover muy fuerte puede pasar una hora antes de que alcance el suelo. Esto nos da una idea de lo eficiente que es el dosel para almacenar el agua. Las epífitas actúan a modo de red capturando las gotitas de agua de las nubes por medio de la condensación. almacenan el agua cual esponjas y la redistribuyen al hilo de las estaciones. Pero este delicado ecosistema se está viendo cada vez más debilitado por el cambio climático. El calentamiento global está empujando las nubes por encima de las copas de los árboles debilitando el bosque pluvial. Hay constancia de que el banco de nubes está desplazándose hacia arriba en esta zona por lo que sabemos. En mi opinión si las nubes suben tanto que deja de haber una conexión entre ellas y el bosque perderemos las epífitas que son francamente uno de los rasgos singulares de este tipo de bosque. Empleando unos sensores Sibyl mide el contenido en humedad del dosel arbóreo. Ya ha registrado el impacto negativo de una serie de sequías en estas plantas tan delicadas. Si el bosque nuboso desapareciese también desaparecerían los verdes pastizales de los ganaderos de Monteverde. Ladera abajo los aldeanos están muy pendientes del bosque nuboso su sustento vital. Ricardo Guindón nació aquí. Su padre fue uno de los fundadores de la aldea y la reserva. Estamos en la estación seca o sea que no nos llegan lluvias verticales. Tenemos lluvias horizontales y por eso es tan importante que el bosque capture esa humedad horizontal. El agua es capturada por el bosque creando manantiales que utilizamos para abastecer a nuestra comunidad y es agua filtrada. Cuando el agua emerge de entre las rocas sale purificada. Hace 40 años los habitantes de Monteverde convirtieron el bosque en una reserva biológica intocable. Para proteger esta agua tan pura han convertido las laderas en un santuario en el que los arroyos pueden fluir libremente. El agua se ha convertido en un recurso limitado y hemos de tener cuidado. se ha vuelto absolutamente indispensable proteger la zona. El clima tropical y el frondoso bosque pluvial que cubre en Centroamérica pueden atribuirse a esta agua pero también a la situación de la región en pleno cinturón de fuego del Pacífico. Esta zona es el punto en el que entran en colisión dos placas tectónicas lo que explica la formación de 100 volcanes hace más de un millón de años. son los que han esculpido el paisaje de la región y fertilizado la tierra con sus cenizas pero también se cobran vidas humanas periódicamente. Cerca de San José la capital del país dos volcanes el Irazú y el Turrialba plantean una amenaza para miles de personas. por eso han de supervisarlos constantemente. El vulcanólogo suizo radicado en Costa Rica Cyril Müller acude sobre el terreno todas las semanas. Con sus 3.400 metros de altitud es el volcán más alto de todo el país. En el cráter la presencia de gases volcánicos ha hecho que el agua del lago esté ácida. Es un volcán activo se considera que sigue activo en caso de que se produzca una erupción la mayor amenaza para la población que vive en la dirección del viento en el valle central es decir unos 3 millones de personas sería la acumulación de ceniza y de gas. Si se produce una erupción pueden aparecer flujos piroclásticos que son unos flujos de lava muy caliente a una temperatura de unos 600 grados centígrados y que se desplazan muy rápido pueden provocar daños en los pulmones de los habitantes del valle central por ejemplo. Son estratovolcanes el tipo más peligroso de volcán que se caracteriza por sus erupciones explosivas. Su lava viscosa se acumula en el cráter y forma tapones. Cuando se rompen la explosión libera una nube de ceniza ardiente un fenómeno conocido como flujo piroclástico. Es precisamente lo que ocurrió el 3 de junio de 2018 en Guatemala. El volcán que domina la capital el volcán de fuego vivió su mayor erupción en 40 años. Las nubes de polvo y rocas volcánicas que se precipitaron ladera abajo sepultaron varias aldeas y se cobraron 100 vidas. Los vulcanólogos supervisan constantemente la zona con la esperanza de prevenir este tipo de desastres. En Costa Rica a sólo 5 kilómetros del Irazú se alza el volcán Turrialba la Torre Blanca. Es el volcán más vigilado del país. Desde que ha vuelto a despertar en 2010 este gigante ha entrado en erupción todos los años. Los gases que expele han destruido ya toda una ladera del volcán como se puede comprobar en la aldea fantasma de Silvia abrazada por los gases volcánicos. Estamos a 2 o 3 kilómetros del volcán o sea que estamos bastante cerca. las casas que tenemos a nuestras espaldas fueron abandonadas progresivamente cuando se intensificó la actividad del volcán Turrialba. La totalidad de la vegetación de los alrededores murió calcinada por los ácidos del volcán y sobre todo el SO2 o dióxido de azufre que se transforma en ácido clorhídrico y puede arrasar con toda la vegetación. La zona está cerrada al público. Solamente pueden acceder a ella los vulcanólogos para tomar muestras y supervisar la actividad volcánica. Cyril Muller mide regularmente los niveles de azufre en el aire junto con los movimientos de la tierra y recoge residuos de ceniza. Esta estación mide la concentración de SO2 en la atmósfera. Voy a recolectar unas muestras de ceniza y luego se las daré a mi compañero del observatorio que analizará los minerales y sobre todo lo que hay que saber para conocer exactamente el estado actual del volcán. Hola Geoffroy, ¿qué tal? Genial, ¿y tú? Genial, te traigo unas muestras de ceniza. El vulcanólogo francés Geoffroy Abad registra todos los datos sobre los volcanes activos en el país. Esta es solo una de las múltiples muestras que tomamos. Lo que hacemos en el observatorio es registrar cada evento volcánico que se produce con la idea de hacer un seguimiento, de ver su evolución en el tiempo. Básicamente, lo que nos interesa es saber qué elementos hay en la muestra que nos puedan aportar datos útiles sobre la actividad volcánica, la fase actual de actividad del volcán. Cuando el volcán está activo y el cráter está taponado, los gases volcánicos emitidos por el magma quedan atrapados debajo del tapón, lo que aumenta la presión. La acidez de estos gases le da un tono más claro a las rocas. Así, en función del color de las muestras de ceniza, los científicos pueden determinar si se ha formado un tapón o no. Geoffroy Avar tamiza las cenizas para separar las partículas y examinarlas al microscopio. Básicamente, hemos obtenido dos familias de muestras, unos fragmentos oscuros y otros claros. Los más oscuros corresponden al propio magma, a la lava, que es roca fundida que erupciona sale a la superficie. Mientras que los más claros son un subproducto que impide, un poco, a la manera de un corcho, que el magma entre en erupción. Hay algo que me preocupa y es que no me esperaba ver tanta ceniza blanca. Hace unos meses las muestras eran bastante más oscuras porque el conducto estaba abierto y todo lo que tenía que salir podía salir fácilmente, sin obstrucciones. Y el hecho de tener más fragmentos claros nos indica que el volcán se ha vuelto a obstruir. O sea, que el magma lo tiene más difícil para llegar a la superficie. Básicamente, el volcán es más peligroso hoy porque lo que tenga que salir lo tendrá más difícil y tarde o temprano el tapón se acabará rompiendo para abrir paso. El volcán Turrialba se está desperezando. Si los vulcanólogos descubren que el magma ha estado acumulándose en su interior incrementando la presión tendrán que aumentar el nivel de alerta. Al pie de este coloso los habitantes viven bajo la amenaza constante del volcán a la vez que han aprendido a sacarle partido. Mientras el volcán lo carboniza todo en su ladera occidental, en su ladera oriental ofrece a los agricultores un terreno sumamente fértil. Alfredo Alvarado es profesor de agronomía y está muy familiarizado con este terreno volcánico. A unos pocos cientos de metros del cráter pueden detectarse diferentes capas en la roca. El material oscuro de la parte superior que procede de la actividad reciente del volcán es más fino que el de la parte inferior. Como veis hay bloques lo que quiere decir que fue una erupción volcánica explosiva y por tanto que la composición es diferente. El material oscuro de la parte superior tiene una concentración elevada de sílice, aluminio y hierro que son los tres componentes principales y después están los menores calcio, magnesio y fósforo. Con el tiempo la capa de ceniza volcánica se va desmenuzando. Arrastrados por el agua sus nutrientes se depositan en la zona debajo del cráter. Este suelo tan rico y fino como el limo de río es ideal para la agricultura. Mira, esta es la ceniza más reciente, es más blanda y mullida. Es como una almohada, la podrías utilizar para dormir. La densidad es tan baja que es lo que llamamos un suelo friable, o sea, que es fácil de arar. ¿Veis? No hace falta tractor. Y aún hay otros dos metros y medio de profundidad. Por eso se queda aquí la gente. No tiene ninguna razón para marcharse, a menos que se vean obligados a ello. Para mí, esta es la mejor tierra del mundo. Los agricultores de la región están acostumbrados a vivir bajo esta amenaza constante. No es que no importa, lo que pasa es que, bueno, a veces es que la generación ya no ha visto en realidad. Uno no le pone en mente eso. La verdad es que uno, como dice la gente, uno trabaja con lo que tiene. En las laderas del Turrialba, los agricultores llevan generaciones labrando la tierra. Cultivan verduras y café. En el grano de oro, como se le conoce aquí, es donde reside la verdadera riqueza de estos volcanes. El café que se cultiva en este suelo volcánico ha hecho famoso al país. Esta tierra es conocida por producir el mejor café del mundo. Estos granos pueden llegar a valer 400 euros el kilo. El café cultivado en la hacienda Quiares se exporta por todo el planeta. El administrador Diego Robelo ve el volcán como un aliado más que como una amenaza. En toda Costa Rica el mejor café es el que se cultiva en las laderas de los volcanes ya que produce una infusión rica, muy dulce y ácida que sabe un poco a canela y a frutos secos. Cuando vimos que la ceniza caía sobre las hojas y parecía que las quemaba estábamos muy preocupados por la nutrición de las plantas y su salud. Pero al final resultó una buena cosecha de café y el café tenía un sabor un poco más complejo, más ácido. Estaba muy rico, buenísimo. Esta plantación situada a 10 kilómetros del cráter está rodeada de selva tropical. El administrador practica la agrosilvicultura plantando árboles en la finca para reducir la huella de carbono. Estamos cosechando café para exportarlo a la otra punta del mundo para que lo beba a la gente. Así que lo mínimo es devolverle el favor a la naturaleza. Y una forma de hacerlo es teniendo un ecosistema muy sano con árboles que den sombra y protegiendo nuestros ríos para que a fin de cuentas la situación sea equilibrada. Se trata de devolverle el favor a la naturaleza y así podremos seguir trabajando durante muchas generaciones. A pesar de la deforestación en casi todas las partes del mundo la selva tropical de Costa Rica ya no está amenazada ha ganado en superficie y la población autóctona lucha por protegerla. Este bosque actúa como un gigantesco pulmón verde que le brinda a la humanidad agua, oxígeno y moléculas que pueden ser útiles para la medicina. La selva tropical apenas representa un 6% de la superficie terrestre pero encierra el 75% de la biodiversidad del mundo. Seguramente queden especies por descubrir en las entrañas de este infierno verde. Podrían ser un halo de esperanza para la humanidad. ¡Gracias!